La tarde de este martes el Marcelo perdió la vida en un ataque armado. El temerario pandillero fue la cabecilla de los británicos 13 por casi 30 años. La víctima fue identificada como Eduardo Marcelo Padilla de 43 años de edad. El integrante de la peligrosa banda, fue ejecutado en punto de las 17.57 horas al exterior del centro de rehabilitación, mi primera y última oportunidad, el cual era de su propiedad y estaba ubicado en calle Badajoz esquina con Pamplona en la colonia San Juan Bosco. Los británicos 13 tuvieron en su control la colonia Chapalita y San Juan Bosco, además, generaban disturbios, atracos y fueron ripancevels de múltiples homicidios en colonias aledañas a la zona. Varios de los integrantes perdieron la vida en riñas campales, informaron las autoridades municipales en el año 2012, momento en el que se realizó un diagnóstico de pandillerismo en la ciudad. Al Marcelo, un compañero de banda que prefirió mantenerse el anónimato, lo recuerda como un hombre que intentó redimir sus errores creando centros de rehabilitación. Sin embargo, apuntó, aún tenía muchos enemigos y cuentas pendientes, ya que por varios años la pandilla que él lideraba azoró a más de uno. El ex pandillero también era conocido como, el padrino de la nada, esto debido a su liderazgo en los anexos que implementó y dirigió en los últimos años de su vida. Más información en el blog del narco punto com.